Si bien había una iniciativa del comando jefatural desde hace un buen tiempo en armar el grupo, la brigada o como quiera llamarse, de policía de tránsito, ahora vino la orden directa del Ministerio del Interior y bueno, estamos dando los primeros pasos administrativos para la conformación de un equipo, un señor oficial, algunos policías lo acompañen, y después la parte logística, la parte locativa donde va a estar instalado, en eso estamos. ¿Cuándo ustedes estiman que esto estaría operativo? Y bueno, en julio ya estamos, como digo, no podríamos dar un lapso de tiempo porque hay que ver dónde lo vamos a colocar, qué mobiliario les vamos a dar, qué tecnología les vamos a dar, quiénes van a ser el grupo humano que lo va a conformar, y después ver cuál es el alcance, porque si bien tenemos la orden, todavía no tenemos los detalles ni la reglamentación de esa orden, lo que tiene que ver, a ver si va a ser con el municipio que se va a cobrar la multa, si la policía puede cobrar la multa, el ordenamiento que se le va a dar a la policía, dónde va a actuar, y lo que sí, y que ya es idea, y vieja idea de este comando, que todo está apuntando a bajar la siniestralidad en el tránsito. ¿Ya lo tienen definido quién se va a hacer cargo de esa nueva unidad? Sí, efectivamente, es el oficial principal Richard de Brun, que entre comillas es un especialista, que es el que le gusta el tema, el que sabe más del tema, y en base a esos conocimientos se ha ganado ese lugar. Siempre dando cumplimiento a la orden del comando, a las instrucciones, y cómo se debe manejar, en lo que tiene que ver al manejo poblacional. ¿Ha habido algún contacto con las autoridades municipales, con el intendente que asumirá la próxima semana, por ejemplo, en torno a este tema? No, no, por este tema específico, no creíamos conveniente, no es el momento, ni con el intendente actual, ni con el que va a venir. Yo tuve una visita de cortesía, porque quizás por ahí viene la pregunta, una visita de cortesía del futuro intendente, de, como todos sabemos, Luis Sergio Botana, y entre varios temas que tocamos y en los cuales estamos siempre de acuerdo.